Buenos días. El presidente chino Xi Jinping ha enfatizado la importancia de construir una arquitectura de seguridad nacional integral. Emitió los comentarios durante una sesión de un grupo de estudio del puro político del Comité Central del Partido Comunista de China que presidió. Además, destacó maneras en las que esto se podría lograr. El líder chino enfatizó que el pueblo chino debería estar en el corazón de la iniciativa. Eñadió que las acciones que puedan comprometer la seguridad nacional deben ser desalentadas, mientras que los mecanismos para detectar este tipo de acciones deben ser intensificados. La reunión también trató maneras de reforzar la cooperación en materia de seguridad internacional y de mejorar el sistema de gobernanza de seguridad nacional.